El Padre Tendía, sí se encuentra, ¿verdad?, de la serie de la que hemos estado hablando. El Padre Tendía, que habíamos visto varios ejemplos en la Biblia, cuando el Padre estaba enviando solamente a beneficio de los que no estuvieron los dos domingos pasados y para aquellos que estuvieron y no se acuerdan, aquí se los voy a refrescar. Hablamos, cuando andamos al primer domingo de la fecha del Padre Tendía, estábamos viendo cuando el Señor envió a Moisés. Dijo el Señor, he escuchado la ficción de mi pueblo, he decidido librarlo, ven tú. Es así, Dios ve la ficción de una comunidad, de un pueblo, de una familia, de una persona, Dios pone sus planes que va a librar a esa familia y te envía a ti. Es así. Somos las manos del Señor en esta tierra, somos la voz de Dios en esta tierra, somos los pies del Señor en esta tierra. El Señor dijo a Moisés, he escuchado el amor de mi pueblo y ¿sabe qué? Los van a sacar de esta tierra, de la tierra de Egipto y los van a llevar a una tierra que está ocupada por el Cananeo, el Fereceo, el Iquite, el Amorreo, el Piuceo, hay seis, siete naciones ocupando esta tierra. Pero Dios le dio por señal a Moisés, ¿sabe cuál va a ser la señal? Que vas a ir y vas a volver y en este mismo monte donde estamos hablando, aquí me van a adorar todo. Me estaba dando la 100% garantizada que Moisés volvía. Estamos de acuerdo, eso fue lo que hablamos el domingo. Más o menos para que tengan un resumen, el llamado que le hizo el Señor a Moisés. Hay algunos que toman nota y me gusta eso. Me gusta porque yo sé de que, ¿cuánto saben que los que escuchan hay una estadística? Las personas que escuchan y no toman nota tienden a olvidar más rápidamente que aquellos que sí toman nota y luego están viendo en sus notas para volver otra vez a ver qué fue lo que se predicó. Yo sé que a otros me consta de que luego van a Facebook donde quedan las prédicas y ahí se ponen a escucharlas todas, ¿verdad? Gracias por la voz, muchas gracias. Bueno, entonces habíamos hablado del llamado de Moisés y eso fue el primer domingo de la serie. Ya para el segundo domingo, miramos cuando Israel, Jacob, envió a José a su hermano. Literalmente dice en Génesis 37, no lo busquen. Ya lo vemos más adelante, ya lo tenemos listo en el PowerPoint, más adelante lo vamos a detallar. Dice, para que todos lo tengan ahí, Génesis 37, 13, dijo Israel a José, no está a tu hermano para aceptarme el rebaño y fiquen, ve y te enviaré a él. Ahí está la palabra, te enviaré a él. Lo mismo que Moisés, el que Dios le dijo a Moisés, he escuchado la ficción de mi pueblo, ahora te enviaré a él. Aquí estamos viendo a Israel diciéndole a José, te enviaré a tu hermano, ve a ellos, ve a ellos. Y ya después, más adelante, dijimos el domingo pasado, vemos cómo delante del faraón, ahí se está cumpliendo todo lo que el Señor le había mostrado en sueño, ¿verdad, a José? El asunto es el siguiente, desde que tú recibes el llamado, cuando Dios te envía a hacer una obra de él, hasta el momento en que tú vas a comenzar a hacerlo, esa trayectoria, mi hermano, te vas a encontrar con varias situaciones. Te vamos a ir tratando poco a poco de verlo, de sacarlo, está conmigo, ¿verdad? Entonces, le repito, Génesis 37, 13, dice que Israel le dijo a José, no está tu hermano, va a sentarlo en el rebaño de Siquei, ve y te enviaré a ellos, y él le dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y trae la noticia de ellos, lo envió pues desde el valle de Ebrón y se fue a Siquei. Fueron los dos ejemplos que digo, ¿verdad?, de los dos domingos que han transcurrido. Ahora vamos entonces a, vamos a leer, vamos a entrar a este siguiente ejemplo, otro envío, mi hermano, que un padre está enviando a un hijo, del cual ustedes ya han escuchado muchas historias alrededor de esto. Está en primera de Samuel 17, y si me ayudan ahí, por favor, en primera de Samuel 17. Estamos en eso, sigamos, por favor, veamos la cita de primera de Samuel 17. Ahí está. Dice, el hijo está ahí a David, su hijo. Toma una para tus hermanos, un hepa de este enano cortado, y estos diez padres, están conmigo, y llevarlos pronto al campamento de tus hermanos. ¿Qué está haciendo aquel padre? Está enviando a David a sus hermanos. Este es el tercer ejemplo que estamos viendo. El de Moisés, el padre lo envía y le dice, te enviaré a él. Israel, llamado Jacob, envió a José a sus hermanos. Ahora estamos viendo acá, cómo Isaí, para quienes no sabían, Isaí es el nombre de David, el que llegó a hacer el rey. Isaí, no Isaías, Isaí, es el nombre del padre del rey David. Está enviéndolos precisamente a sus hermanos. Esta serie se llama, el padre te envía. Este es el tercer ejemplo que estamos viendo. Vamos a volver a leerle. Dijo Isaí a David, su hijo. Toma una para tu hermano, un hermano que era al costado, y escotea el padre, y llévalo pronto al campamento a tu hermano. Mientras él andaba con ellos, era aquí, en el 23. Estoy ahora, ahí hay una historia. Desde el 17 al 23, hay una historia de la que yo les invito, después que ustedes lo leanan, tracé de resumirlo más pronto. A ver, dice, mientras él hablaba con ellos, era aquí, que un paradiso se oponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Coleach. El filisteo de Tach, salió entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y la echó David. Y todos los valores de Israel que venían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran decoro. Les explico qué está pasando acá. No va a ser muy difícil de entender, puesto que también ha habido series en la televisión, y yo creo que ustedes las han visto. Siempre he visto en estas series, ¿verdad? Del Rey Cali, de José, las han visto. Entonces no está tan difícil de entenderlo. Así que yo puedo ir un poquito más rápido. Pero beneficio de aquellos que no han visto en esta serie, pues también estamos acá para explicarles un poco, para entrar en detalle. Estamos de acuerdo. ¿Alguien no ha visto en esta serie en la televisión? Levante la mano, ¿quién no la ha visto? ¿Quién no la ha visto? Yo te amo una, dos o dos personas. Así que vamos a entrar un poquitico en detalle al beneficio de él. Aquí estamos viendo a Israel enviando a su hijo. En ese momento, David no era rey. David era un muchacho que lo que estaba haciendo era apacentando las ovejas del padre. Era pastor. Y en este momento, precisamente en 1 Samuel 17, miramos al padre enviando a David a sus hermanos. Todo comienza cuando el padre envía a su hijo, a sus hermanos. Y se encontró con un gigante. Este gigante se llamaba Goliath. Goliath significa desnudez vergonzosa. No cualquier desnudez. Era desnudez que avergonzó. Desnudez vergonzosa. Y este hombre desafiante salía en medio de los ejércitos. Estaba el ejército de Israel, el ejército de los filisteos. Y él salía entre las filas de los filisteos y decía, ¿Quién de ustedes, quién de ustedes se quiere enfrentar a Dios? ¿Quién de ustedes salía desafiado? Dice la palabra, dos veces al día. Por la mañana y por la tarde. Y dice que la palabra que David escuchó es el desafío. Recuerden que el pueblo de Israel ofrecía sacrificio de adoración al Señor por la mañana y por la tarde. Yo lo prediqué unos domingos ahí atrás, unos meses atrás. No sé quién se acuerda de esa predica. Que el pueblo judío acostumbra a ofrecer, acostumbra a ofrecer para la ley, sacrificio por la mañana y por la tarde. A mi manera de ver, cuando él tenía miedo, miraba que el pueblo de Israel estaba adorando a Dios, estaba presentando sacrificio, él salía a burlarse de él. A querer avergonzar al ejército del Jehová, el ejército del Señor, al pueblo de Dios. Yo no sé, mi hermano, si tú estás en medio de una situación, tú estás adorando a Dios, tú estás leyendo la palabra, tú estás clamando, estás tomando rodillas. Y siempre hay una voz. De algún lado aparece esa voz que dice, ¿por qué tú crees que Dios te va a escuchar? Esa voz puede venir muchas veces desde nuestro propio interior. Puede ser al cómulo, puede ser una gente que te haga temado y te dice, no lo vas a adorar. Tú estás pensando que finalmente tu hijo se va a sanar. Tú estás creyendo, tú sigues ahí de rodillas, clamando al Señor. Y tú estás pensando realmente que ese muchacho tiene arreglos, no lo tiene. Y hay aquella voz diciéndote, ¿para qué vas a seguir orando? ¿Para qué vas a seguir clamando a Dios? Esa coliana, ese espíritu de coliana, que avergüenza. Avergüenza. Lo hemos visto como el gigante que es, que se opone al propósito de Dios en tu vida. Es verdad. Pero también es aquella voz que trae desconsuelo al corazón, desánimo. Y mientras tú estás adorando y adorando al Señor, sale esa vocecita diciendo, no lo vas a adorar. ¿Tú qué estás pensando? ¿Que vas a tener ese peso? ¿Tú crees que realmente lo vas a tener? Vas a tener ese matrimonio restaurado y comienza a entrar de la duda. Es una voz que sale de algún lado, ya sabemos que de la tibiana, tratando de avergonzarte y decir, ya no sigas, ya no sigas adorando al Señor, no sigas creyendo. No, vuelve a los recursos, a los que el mundo te ofrecía anteriormente, que con eso sí vas a poder avanzar en la vida. Pero en esta vida de cristiano, hay que tener fe. ¿Verdad? Hay que tener fe. En el nombre de Jesucristo, ahora mismo, encohecemos toda voz que ha salido de las tinieblas para desanimarte. En el nombre de Jesús de Nazaret, estoy declarando sobre todos ustedes, sus casas, sus vidas, que lo que Dios ha dicho y dictado desde los cielos se va a cumplir. ¡Sí, sí, sí! Así sea que no veas de grija negro mi hermano, aunque tú creas que la situación se va poniendo más difícil, tú sigues durando, tú sigues clamando, tú sigues diciendo de nuevo las promesas, de paro para mi vida, y no me levantaré de aquí hasta que la vea cumplido. ¡Háblame, Señor! ¡Háblame, Señor! ¡Háblame, Padre! ¡Háblame! ¿Cuántos de ustedes creen que el Padre nos ha enviado? Será algo, una tarea importante. El Padre te ha enviado, el Dios tiene planes contigo. Aquí nadie está sin planes. Ni siquiera la persona te llama que consideran estar en la tercera. que dice, no, ya se me ha hecho el tiempo, jamás, nunca, nunca, yo quiero que te veas tu mano, quiero que te veas tu mano, y mira las huellas que tú tienes. Esas huellas que tú tienes, no las tiene más nada. Un sello único, un sello único, mi hermano. Tú tienes una tarea que hacer, una tarea que tú dirás, pero sí, yo no tengo dignidades, nunca juego en la escuela, yo no tengo ningún don. Tú pensarás eso, mi hermano. Y desde el cielo del Señor, diciéndote, te he escogido, te he escogido, para que mientras tú vas a oír, mientras tú te vas a oír, los cautivos serán libres, los cautivos serán libres. La oración tuya, mi hermano. Les aseguro, conocí el testimonio de un gran hombre de Dios hace años, el que ha pactado con el Señor, Jiquirá. Ustedes lo ven, cuando dio el testimonio, dice, ustedes ven todo como Dios me gusta, porque tengo una madre de rodillas, un madre, lo que tú pudieras hacer, mi hermano, lo que tú pudieras hacer, aquellas personas que dicen, no, yo no tengo talento, no sé cuál es mi propósito, cuál es mi destino, en tu boca, hay sanidad. Ahora, hermano, uno, el que te escucha, el que te escucha, Dios, todo, el que te uso, está tirando a tu oración. Él ha prometido para esta casa, el Señor ha prometido para esta casa, que el planeta bien tiene para todos, bien. Precisamente, en segunda electrónica, siete, quince, 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 está escrito, lo que Dios ha dicho para esta casa, dice el Señor, mantendrá abiertos mis ojos, y al rededor, oídos, a las oraciones que se deben en este lugar. que te ahoguen para siempre, escobo y consagro este templo para habitar en él, mis ojos y mi corazón siempre están en este lugar. Contamos con esta promesa. Amén. Amén. Créala, mi hermano, que cuando tú ablas rodillas y te pones, y pones a hablar, sabes que hay un Dios que te está escuchando. Amén. Un Dios vivo, poderoso, un Dios poderoso, que me escucha, que siempre te esté escuchando. Sí, aquí nadie está sin planos, aquí nadie vino de paseo a esta tierra, todos tenemos un propósito, y le echamos de nada. Sí. Y en este momento, cuando Isaí envió a David su hijo, para que sus hermanos se encuentran a un gigante que está desafiando los escuadrones de Israel, al ejército de Dios. Y él dijo, ¿qué es este incircunciso? ¿Qué es este incircunciso que desafía? Al ejército de Jehová. El rey Saúl había dicho, el ejército de Israel. David vio una nueva dimensión y dijo, son los escuadrones de Jehová de Miel. Dos cosas diferentes, Saúl, el que era entonces rey, lo estaba viendo en el mundo natural, el ejército del pueblo de Israel. David, cuando escuchó a esa voz del Goliath, de ese diente que estaba tratando de alcanzar, dijo, no, 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 si es verdad que somos de un ejército, somos del ejército de Israel, pero somos el escuadrón de Dios viviente. Viviéndote, somos el escuadrón de Dios viviente. ¿Quién es este incircunciso? ¿Saben lo que estaba diciendo ahí en David? ¿Quién es este que no está en pacto? Porque la circuncisión era la señal del pacto, del pueblo de Israel con el Señor. ¿Quién es este que no tiene pacto? ¿Quién es este que no tiene pacto? ¿Quién es la voz que me está dando? Si tú te dejas guiar por la voz de una persona que no está hablando, mi hermano, está en la línea equivocada. Tú tienes que dejarte guiar por la... Usted va a buscar un consejo en una situación, en una situación difícil, en tu vida, en tu matrimonio, en la empresa, cualquier situación con tus hijos, y tú te buscas a alguien, un consejo de alguien, tú tienes que saber que esa persona es una persona de paz y de oración. Para poderle escuchar. Una persona que está en pacto, una persona que ha sido denigida por la sangre de Dios. De otra manera, entonces, ¿a quién vamos a depositarle nuestra confianza? ¿A alguien que no ora? ¿Alguien que no busca la presencia del Señor? Lo que puede hacer esta voz es desanimada. ¿No tienen fe? ¿Cómo te pueden dar una palabra de fe? ¿Cómo pueden darte una palabra de sabiduría si son de las personas que no buscan del Señor? ¿Estamos claros? ¿Legre? Rodélate de gente. Rodélate de gente de fe. Rodélate de gente, mi hermano, que te diga todo es posible. Si no es creer que el Señor está contigo, Dios promete que no te faltará nada. Dios ha dicho de que sí, hay planes de bien y no de mal para tu vida. Dios te sostiene, eres de la omnipotente, tú habitas bajo la sombra de la omnipotente. Él es que te rodea mi hermano y te diga, sí, tenme uno contigo en tu fe. Él saldrá hospital ni un diagnóstico médico podrá alcanzarlo. Está sano, la tierra, mi mente, en el sombra de Dios. Yo quiero saber qué es lo que tú estás escuchando alrededor de esa situación difícil. Yo quiero que por un momento tú pienses ahora mismo cuál es la dificultad en tu vida. Esos desiertos, esas situaciones inciertas que no sabemos qué decir. Yo quiero que ahora tú mismo pienses en este momento, tú pienses que vos, recuerda que vos estás escuchando, que vos estás escuchando para esa situación, ¿qué vos, mi hermano? ¿La voz de vergüenza o la voz del Espíritu Santo que es la que te fortalece? Amén. Vean, no hay poder de listería ni de tiniebla ni de brujería que pueda venir en contra de una persona que se fortalece en la palabra de Dios. No tengan temor, no tengan temor, acabamos de leer desde cuando este gigante salía a avergonzar al pueblo todos estaban en temor porque estaba unido el tamaño, el tamaño de aquel. Pero hubo uno que fue enviado por el padre que dijo no, si el señor me ha entrenado, me ha entrenado a matar osos. Cuando venía el león que agarraba una de las cabrillas y la llevaban a sus pauses y oírían me agarraba con el león y le arrancaba la cabrilla. Ese era el entrenamiento que tuvo Daphil mientras era pastor de veas. No había oso ni león que pudiera rebatar una de las cabrillas. Y dicen pero si yo he vencido al pozo y al león ¿cómo no voy a vencer a este presidente? Las situaciones que tú ha venido pasando y que tú dices oye que se ha repitido porque se me vuelve a presentar esta situación que Dios ha entrenado a mi hermano porque hoy la situación matí si por la cual le estáis pasando en eso serás el maestro en próximos días. Serás el maestro serás el maestro porque Dios está fortaleciendo que le dio de ti. Estén tenando para el llamado que el Señor quiere para ti. Vamos a leer 2 Samuel 5 de 1 al 10 vamos a leer 2 Samuel 5 veamos si lo tenemos ahí vamos a ver el momento en que David es ungido como rey de Israel lo tenemos no está no no déjalo entonces déjalo ok déjalo vamos a leerlo yo lo tengo no tener favor pero yo lo leo 2 Samuel 5 traje su pibre me acompaña a leer dice según Samuel 5 todo el antiguo de Israel fue para hablar con David y le dijeron su majestad y nosotros somos de la misma sangre ya desde antes cuando Saúl era nuestro rey usted dirigía a Israel en su campaña el Señor le dijo a su majestad tú pastoriarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás que fue lo que Dios le dijo a David tú pastoriarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás estábamos hablando hace poco de que David había sido preparado como pastor recuerda que es el pastor de las ovejas del padre y ahora vemos al Señor diciéndole a David tú pastoriarás a mi pueblo la experiencia que tú tuviste pastorando las ovejas de tu padre ahora esa esa toda la formación todo lo que aprendiste toda la experiencia es lo que vas a usar ahora para pastorear a todo el pueblo de Israel ahora que pasamos a frase de Iné dijimos antes que Dios nos está entrenando para dar un más grande lo que tú estás haciendo ahora mi hermano solamente es el entrenamiento de cosas mayores porque el Señor promete que vamos que nos incluye y le incluye por todo tú dices no pero yo no estoy sintiendo yo no estoy haciendo nada en el ministerio de qué habla de qué entrenamiento fíjate tú a tu alrededor el entorno habla de lo que Dios ya está haciendo aquí te da la entrega aquí te da de esta ocurrencia de levantarte la mandada para hablar Dios te está usando como el intercesor poderoso que necesita esta tierra para servir de cualquier imagen del tú eres tú eres de los que saben cocinar y le llevas a tu vecino tú sorprendes a alguien con un postre delicioso y le llevas a otra persona tú estás llamando alegría el corazón y amar porque en estos tiempos eso ya no es común pero Dios te gusta te gusta para dar una palabra de consuelo a alguien para llevar una libertad a alguien me encontré hace años a una persona yo estaba en una cafetería y estaba pidiendo un desayuno y se acercó una persona que partió un camión un desco larguísimo y llega precisamente sentarse al lado de mí y estando ahí agarró un cigarro y comenzó a encender ese cigarro y yo le dije en el cielo que ese cigarro porque le estorba me dijo y pensaba que era por eso no le digo estoy cuidando estoy cuidando ya de ahí me miró que no podía creer lo que yo le estaba diciendo le digo miren te voy a decir algo primero estás quemando tu dinero y segundo estás perjudicando tu salón tú veniste aquí a pedir un desayuno precisamente si te sientas al lado mío porque en esa cafetería donde uno la tiende es por la parte de afuera donde está todo lo hacía esta verdad seguida con el otro y entonces le digo te voy a pedir el favor y no sé por qué me pongo a llorar en su mujer ustedes ya saben por qué ustedes saben por qué comienza a correr y le digo no lo hagas no lo hagas te están perjudicando sabes que no lo hagas era Dios poniéndome el sentimiento que había en esta persona que había querido dejar el serio de hace años y no había tomado y en ese momento cuando el bebé ya uno lo encendió y me dijo he querido dejar este vicio por mucho tiempo y lo he podido hay situaciones de malo que rebasan muchas veces a la naturaleza porque venimos ustedes saben venimos de una naturaleza caída y hay cosas que he querido dejar hay vicios que están tan que han alimentado tanto el tiempo la carne que cuando ve que no no tiene la fuerza de dejar yo voy a decir algo el Espíritu Santo te fortalece si tú haces una oración y tú dices Señor fortaléceme para vencer fortaléceme para vencer este mal que me está alcanzando me alcanza me vence Señor yo te pido en el nombre de Jesucristo que me fortaleca sea sincero con el Señor Dios no se va a enojarte tú seas sincero con el Señor Dios quiere que tú me acerques a Él y le digas qué es lo que te vence tú por qué vas a tener vergüenza de hablar con tu Padre el Padre que te ama es tu Padre que te ama el Señor quiere conversar contigo que tú te acerques a Él la palabra lo promete que cuando tú te acercas al Señor Él te acercará a ti ¿sabes qué se llama eso? relación Dios quiere tener una relación contigo el Señor quiere amarte seguirse amando el Dios te ama en tiempo cuando eres fuerte y cuando eres eterno y ahí arroparte ve a la presencia del Padre y dile me ven este pecado no he podido dejarlo oye aquí alguien no comete pecado aquí todo el mundo está libre para tirar la primera piedra aquí todos estamos libres de pecado mi hermano hay algo que aún no vence hay algo que todavía no vence el huir el buscar a los demás justicia propia lo que sea lo orgullo lo que sea mi hermano cosas de las que creemos de las que ya habíamos superado y digo te pasa una situación y todo se 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 estaba a decir y tú después no sabes de qué todavía tienes que trabajar en ti todavía tienes que decirle al padre espíritu santo sigue siendo la obra en ti tú prometes que cuando comienzas algo la perfecciona y el señor se perfecciona en tu debilidad si tú dices soy débil señor lo reconoce delante del padre soy débil señor como vamos a ejercer nuestro llamado estamos joder que el padre que el padre es el que te envía ser algo específico hemos visto tres ejemplos cómo vamos a lograr el propósito el destino el llamado de Dios en nuestra vida si todavía no somos sinceros con lo que estamos pasando queremos ocultarle las cosas a Dios tiene sentido tiene sentido ocultarle la naturaleza al señor él lo sabe todo Dios dice que es el señor el espíritu santo el único que sabe de tus pensamientos escudriña tu corazón pesa el espíritu soy sincero dobra rodillas delante del señor derrama derrama tu espíritu delante de Dios dile soy señor ayúdame fortaleceme hay algo importante que tú tienes que hacer en esta vida Dios te ha enviado así como vimos que vivió con ustedes así como vemos que Isaías envió a la vida a sus hermanos como Israel envió a José a sus hermanos Dios ahora te está enviando y hermano a cumplir Dios te está enviando estás entrando en temporada de cumplimiento no sé si me lo están entendiendo pero tú has sido enviado por el señor enviado por el señor está con el cumplimiento te voy a hablar de uno que que fue enviado por el padre voy a pedirle por favor que me ponga en la anterior en esta y anterior a esa casi exactamente ahí está uno que fue enviado por el padre de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él amén amén y te felicito que lo reconozcas lo que estoy tratando de decirte mi hermano que así como el padre envió a su hijo para no condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él al enviarlo a Jesucristo y tú al aceptar al señor hay una transferencia de la obra de Cristo dentro de ti tú eres enviado también a este mundo a esta ciudad de Boston tú eres enviado a tu familia tú eres enviado por el padre no para condenarlos sino que sean salvos por lo que tú le digas como le presentes en el regno de amor de Jesucristo eres enviado eres enviado eres enviado a cumplir el tu llamado el llamado el propósito de Dios dentro de ti eres único tú sabes que eres único para llevar adelante una tarea del señor lo que tú haces yo no puedo hacer por eso es que Dios te enseñó tal como eres exactamente como tú eres para poder llevar adelante la tarea de lo que Dios te ha preparado el propósito de Dios está dentro de ti y el señor te ha hecho te ha cumplido te ha pensado él te escova mi hermano por las situaciones de vida precisamente para que tengas la formación adecuada y poder cumplir el llamado de Dios en tu vida el enviar hasta llegar a hacer el llamado se presentan jeuceos se presentan pereceos se presentan iditas se presentan amorreos se presentan dificultades gigantes pozos traiciones no hay tal forma mi hermano que el señor te llame a hacer algo y para cumplir que tú camines como dije la otra vez en un camino lleno de pétalos de rosa no funciona de esa manera ahí te da dedicación esfuerzo tienes que poner dedicación de tu parte esfuerzo de tu parte tú quieres cumplir tú quieres cumplir mi hermano te empieza a presentar tú quieres cumplir con lo que Dios ha dicho acerca de ti porque Dios te está enviando tú me dices esta mañana para que lleves en tu corazón que Dios te ha enviado a hacer el propósito de Él a través de ti no es tu propósito personal no es tu propósito familiar en el propósito de Dios dentro de ti tienes que entender que entre el llamado y el cumplir van a aparecer en muchas situaciones a veces ahora dime tú estás dispuesta a decirle al Señor si tú vas conmigo Señor yo diré yo voy Señor a cumplir con el propósito que voy a cumplir con el llamado con mi vestido con mi amado no me dejaré vencer por las adversidades no me dejaré vencer tú crees que tú vas a cumplir con el llamado de brazos cruzados tú estás pensando que es estar sentado en tus labreres que vas a cumplir con el propósito del Señor hay esfuerzo de por medio hay esfuerzo no se desconcentren por favor no se desconcentren tenemos que estar a ver ven ven cuando cuando Dios le pida a alguien y nos ha enfocado a hacer algo comienza a ver situaciones a tu alrededor para desenfocarte completamente para decir no vas a poder hacerlo se levantan esas voces y dice tú no tienes la capacidad de hacerlo es hora de que certeramente en tu corazón tu higas certeramente tomar conciencia que llegan a tus huesos de mal dice que se aman tus sentidos tus ojos espirituales tengo la urgencia en el espíritu de decirte que despiertes que Dios te ha enviado a liberar un pueblo aquí en Hostel que es la mano del Señor para extender su misericordia en su favor amén amén gloria a Dios hay gente que está literalmente muerta en vida y que está en los sedrogas inflamándose los vasos de drogas porque no aguantan seguir sobreviviendo a varias situaciones difíciles padres que se drogan dentro de los hogares y los niños viendo esa situación que estamos haciendo tu iglesia te diste por vencido a la primera a la primera te diste por vencido Dios te llama a ser libertador hay un faraón en esta ciudad y tú le tienes que decir a ese faraón Dios me enviado soy la voz del Señor soy la voz de él soy la voz que anuncia en el desierto en el desierto de la escasez en el desierto de la pobreza soy la voz que anuncia que con Jesucristo con el Señor por Dios el Señor Jesucristo te libra de todo más te libra te libra y te sana de todo más van a aparecer sus gigantes los enemigos que se oponen a que tome posesión de tu tierra yo no sé cuál es tu deseo tu cereceo o tu indita no lo sé mi hermano será la depresión será la baja autoestima será la ira de que de todo te enoja será que pierdes el control mi hermano de la situación cuál es tu cereceo o tu indita la crítica eres de los que no se te no se te puede decir nada cacarita de guau que de todo te quieras te digo amando mi hermano si tú eres de los que lo sueltes por todo muy difícil vas a poder cumplir este camino este camino del reino para valientes para esforzados para valientes para el tribunal a cumplir con el propósito de la responsabilidad traje la paja si me ayuda a Lidia por favor ¿qué le puede decir? y ahí hay muchos lapiceros hay en el tracero creo que ahí estamos rápidamente que haya una persona y le ayude a distribuir vamos 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 todos los voluntarios que están ahí para poder distribuir rápidamente rápidamente terminamos van a escribir de un lado todas las limitaciones que tú has sentido por lo cual tú has cumplido el llamado de Dios a tu vida todas las limitaciones en el comediario que yo no sé cuál es mi amado escribe las limitaciones a las cuales tú te estás enfrentando escribe las limitaciones en la primera página a un lado de la paja luego le van a dar vuelta a la página y van a escribir qué es lo que tú crees que Dios te ha enviado a hacer estamos estamos hablando estamos hablando cuáles son las limitaciones qué limitaciones son de las que tú crees que no te permite cumplir con el propósito de Dios a tu vida escribiendo vamos a dar un tiempo vamos a escribir vamos a escribir cuáles son tus limitaciones cuál es el gigante el gigante a ver esto es individual no le pongan nombre no le pongan nombre a la página únicamente escriban escuchen por favor a ver si me atiende esto no es en matrimonio esto no es en pareja esto es individual esto es cada quien cada quien escribiendo esto no es viéndole echándole el ojito a les pocos a ver qué es lo que escribió no le pongan nombre no le pongan nombre a esa página no le pongan pongan ustedes las limitaciones no se habla del público todavía que ven ciertas situaciones lo que ustedes consideran lo que ustedes consideran que por esa razón no cumplió el propósito de Dios en su vida de lo que quedó claro está la primera parte luego le dan vuelta a la obra y ahí van el Espíritu Santo le va a hablar ¿qué te ha hablado el Señor que tú vas a hacer? ¿cómo tú te ves? yo quiero que tú sepas que Dios te ve mi hermano muy diferente como tú te ves ¿qué es lo que tú has querido hacer para el reino de los cielos? del otro lado lo vas a escribir entonces de un lado las limitaciones y del otro lado lo que Dios te ha mandado hacer yo voy a orar mientras ustedes van haciendo esto el Espíritu Santo le va a ir hablando ¿ok? señores entregamos ante ti para este momento un acto de fe Señor donde vamos a poner por escrito reconociendo que tenemos limitaciones por las cuales nos hemos cumplido el propósito al cual tú nos has enviado hemos escuchado las voces equivocadas Señor muchas veces ha sido el desánimo que me ha limitado llevar adelante con lo que tú me has comentado la pereza ¿cuántas veces Señor he preferido gastarme dos y tres horas en las redes sociales que leer la palabra Señor perdóname porque he sido codicioso Señor ha sido la limitación de mi vida para no cumplir el propósito Padre perdóname porque tengo espíritu controlador perdóname por eso Señor otra limitación vamos yo estoy mencionando varias cosas por el Espíritu les pedí que no escribieran su nombre para que no le diera vergüenza lo que está escribiendo ahí Padre perdóname por la autoestima otra limitación Señor a baja la autoestima que creo Padre que nadie me valora lo que hago la limitación al hablar me intimidó la en público siento un espíritu de temor oh Padre también he generado condiciones de mi familia que anteriormente ahora pesan Señor sobre mis hombros no me siento capaz dirán algunos otros dirán no soy elegido otros estarán pensando no lo que pasa es que no tengo recursos todas esas limitaciones Señor ahora las estamos presentando delante de ti algunos dirán no lo que pasa es que cuando hablo no me toman en cuenta no lo que quiero es protagonismo no lo que sucede es que otra cosa que otra alimentación de la cual no me ha no he permitido que cumpla el llamado de Dios en mi vida es porque no quiero hacer estoy huyendo estoy huyendo de hacer no me quiero comprometer no quiero compromiso con el reino dirán algunos escriban mi amado escriban que es lo que ustedes creen que los ha limitado falta de fe falta de oración no entiendo tus palabras todo lo que ustedes consideran ya que ha sido limitaciones para cumplir el llamado de Dios no soy responsable no me gusta pasar trabajo quiero que otros hagan el trabajo por mí no me quiero esforzar no esto de Biblia es para el perro para los que saben todo lo que ustedes consideren hermano yo he hablado muchas cosas he dicho muchas cosas para despertar con ustedes que sepan que hay cosas escondidas creemos que muchas veces solamente es el pecado no pero hay muchas otras cosas escondidas no tengo tiempo eso es reconocer delante de Dios que tenemos limitaciones que no hemos cumplido con el propósito del Señor porque tenemos limitaciones Julio tú no llenaste la tuya tú tenías que llenarlo todo el mundo aquí llenando su página todo el mundo llenando vamos a darle vuelta a la página y ahora quiero quiero que escriban a ustedes como Dios como tú crees que Dios te ve que es lo que tú quieres hacer para el rey voy a mencionar voy a seguir orando y de esa forma entonces ustedes el Espíritu Santo les va a hablar y van a poner ahí van a poner en ese papel como creen ustedes que Dios los ve ok vamos 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 Señor tú han dicho que soy la voz en el desierto el que hermana venía del Señor Padre me veo como el evangelista predicando tus palabras me veo Señor como el liberador entendiendo Padre hacia ti Señor extendiendo una mano de libertad para esta ciudad y a sus alrededores Señor me veo como el adorador clamándote a ti trayendo los diseños del reino de los cielos a esta tierra Señor de que tú me has llamado Padre para ver a hacer despertar traer un movimiento nuevo a esta ciudad Señor yo creo que tú me has llamado para visitar el enfermo visitar el afligido Padre a darme la habilidad porque lo que quiero sentirte en el reino es para consolar aquellos corazones quebrantados traer dirección una palabra de dirección Espíritu Santo llámame de sabiduría para traer dirección al que está perdido Señor quiero que me gustes que me gustes Señor con los artes con los artes quiero hablar de tu amor Padre las habilidades que has puesto en mis manos Señor las habilidades que tengo Señor amado las quiero poner delante de ti me veo me veo como la voz que anuncia la palabra de vida me veo como la persona que tú has escogido única Señor en esta tierra para traer Señor la palabra de sanidad de restauración consolar a los quebrantados a los heridos Padre para animar a aquellos que están sumergidos en la depresión y librarlos en el nombre de Jesucristo Señor quiero ser ese pastor que entrega su corazón cuidando el rebaño soy enviado por ti a esta generación me veo como el padre de familia viendo a la próxima generación que se viene levantando oh le daré a mis nietos que eran alguna de la obra de Jesucristo en la cruz y se levantará una generación poderosa por cada niño que yo le hable se levantará una generación poderosa que tenga que con al Señor me veo como el pilar financiero que está financiando las misiones de amor la que lleva la que lleva los recursos a la gente que no tiene ninguno Señor yo quiero ser usado quiero ser usado como el profeta de las misiones que tú usas para traer la palabra de dirección padre quiero ser un maestro búscame búscame como maestro como maestra para impartir las verdades de los principios que están escritos en la palabra vamos 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 que aquí estoy orando solamente para que el Espíritu Santo les hable y ustedes puedan escribir ustedes puedan escribir como quieren ser usados de parte del Señor háganlo ustedes los que están ahí andando por la cámara háganlo háganlo también Jesucristo dijo como usted escribe así se ha cumplido ahora mismo a las limitaciones vamos a pasarles una X vamos a pasarles una X a las limitaciones vamos a pasarles una X no rompen el papel porque vamos a poner en oración después intercesión líderes de intercesión ahí tienen bastante material para hablar vamos a pasar una X ok y vamos a declarar la boda todos juntos unánime todos en el mismo espíritu que todo aquel que se interpone a cumplir con el llamado de Dios a nuestra vida es cancelado en el poderoso nombre de Jesucristo todo lo que esté escrito lo que tú acabas de escribir mi hermano eso es lo que se cumplirá digo Jesús escrito está se ha cumplido porque escrito está estamos haciendo este acto de fe escrito está si tú te ves como el como el pilar financiero de esta casa de las misiones de amor que hacemos para darle de comer a los niños para poder seguir distribuyendo alimentos para traer más niños que le hacen falta a sus prótesis y tú dices yo quiero hacer eso entonces mi hermano escríbelo 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 como tal como tú te ves en la intercesora poderosa elegida por Dios como para deshacer la obra del maligno todo lo que tú creas mi hermano que quiera cumplirse en tu vida quiero Señor visitar al enfermo a la viuda al huérfano al desamparado escríbelo mi hermano escríbelo que ahí cuando tú escribas ahí está escondido el llamado de Dios a tu vida ahí el Señor te hablará como tú te ves siendo usado por el Señor esto se trata no de ti se trata del reino de los cielos y de lo que Dios va a hacer contigo no se trata de ti se trata que eres lo que el Padre te vio hacer pongámonos en pie pongámonos en pie por favor pongámonos en pie vamos a le pasaron a X a las limitaciones ¿verdad? le pasaron a X vamos a presentar Señor presento a ti estas limitaciones Señor todas las limitaciones que ha escrito aquí Padre que no me han no me han dado no me han permitido cumplir con el propósito lo estoy entregando delante de ti Señor hoy es un antes y un después vamos mi hermano abra tu boca presente esas limitaciones no tengas temor dile Señor aquí estoy presentando de ti presentando delante de ti lo que me han invitado de cumplir el propósito en mi vida Señor he sido he sido Padre no he sido dirigente me ha alcanzado la Teresa me interesa más la televisión que que el llamado Señor en el nombre de Jesús estoy presentando delante de ti que me ayude Señor me ayude en esto Señor amado ayúdame en esto muchas veces creer perfecto en que no tengo debilidades también es otra limitante porque estás creyendo que estás completo y que Dios ya no te puede seguir llenando Dios es más de lo que tú puedas imaginar de lo que Dios puede imaginar Señor estamos clamando aquí Padre que el Espíritu Santo siga hablando siga hablando a nuestros corazones que es lo que nos ha limitado Señor que es porque en la edad o que creen muy joven o que creen muy viejo Señor amado estamos presentando delante de ti creyendo Señor que ahora mismo en un acto profético Padre al cruzar esta X a todas estas limitaciones Señor tú ahora mismo Espíritu Santo ahora mismo la remueve de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús estamos cancelando todos toda limitación que se ha aparecido en el camino todos esos que no habíamos podido vencer en este momento en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús de Nazaret estamos quitando derechos legales a todas esas limitaciones proveigan a donde proveigan en este momento en el nombre de Jesucristo usted claro mis hermanos libre libre de todas esas limitaciones en el nombre de Jesús ahora mismo tomamos la autoridad del cielo y decimos Señor gracias por la libertad gracias Señor por la libertad porque no me volverá a alcanzar Señor estas limitaciones te daré entrego a ti Jesucristo tú prometes tú prometes tú prometes Señor que traigamos a ti toda nuestra carga que estamos poniendo delante de ti Jesucristo esta carga eso que me cargaba pero ahora Padre me declaro libre libre Señor que toda invitación en el nombre de Jesús de Nazaret ahora presento Señor delante de ti el fin de propósito dale vuelta a la página el fin de propósito ahí está lo presento delante de ti Señor que me daría a las naciones Padre quiero comenzar por esta ciudad vamos de Dios que va a entrenar en cosas pequeñas perdóname Padre por menos preciar los comienzos pequeños pero ahora estoy aquí Señor vistiendo delante de ti reconozco que tengo llamado reconozco que tengo propósito Señor que tú me has llamado que me has enviado que tú eres el Padre que me ha enviado y no dejaré que el propósito caiga a tierra reconozco Señor reconozco delante de ti me veo Padre me veo como el liberador de los corazones comprimidos me veo como el medio por el cual tú harás grandes milagros creativos úsame Señor a hacer milagros úsame Padre a hacer tu obra en esta tierra aquí lo presento delante de ti escrito está escrito está y lo presenta al Señor dándote la gracia que esto se cumplirá que esto se cumplirá en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús amén y amén un aplauso para el Señor todos los papeles y ya todos los papeles ayúdame este eh y en su momento ayúdame por favor pongan no tengan pena pongan nuestros papeles aquí para los papeles no tengan pena no se los guarden no se los guarden ya vamos a estar hablando ayúdame